hola gracias por visitar nuestro canal buenos señores este hombre está pasando por una situación con una mujer que no quiere entender que ya la relación ha terminado son de estas mujeres tóxica que tienen poca dignidad qué tan difícil es entender que cuando no se puede no se puede el señor aquino de los santos que llegó al país desde españa denunció que su pareja alegadamente lo tenía encerrado y dice temer por su vida a continuación todos los detalles un hombre ha acudido a las autoridades de santiago en busca de que le despeguen una mujer de encima que lo persigue y la tiene pegada donde quiera que éste se mueve para evitar que éste salga del país de los santos indicó que lleva varios años de relación con la dama y manifestó que necesita la ayuda de las autoridades a los fines de lograr irse del lugar donde la dama según de los santos ésta le rompió parte de sus pertenencias y papeles para volver a españa así de tóxica es esta mujer ahora él quiere sacar todos los papeles nuevamente pero ella se lo impide porque no quiere que se vaya la mujer al ser cuestionada se negó a dar declaraciones sólo se limitó a decir que ya él habló y que hablarán ante la justicia pero literalmente no se le despegaba ni un momento para todo lugar que el hombre se movía ahí iba ella detrás de él asimismo el hombre manifestó que dejó su vehículo abandonado en un lugar y decidió acercarse a buscar ayuda a la sede de la justicia de santiago diciendo que no quiere meterse en problemas por las fuertes agresiones que según él recibe de la dama y las provocaciones dijo además que perdió su vuelo el pasado 12 de este mes ya que la mujer le rompió los papeles por lo que está varado en el país observen el vídeo con todos los detalles y dime qué harías tú en una situación parecida dejando tu valiosa opinión en la caja de los comentarios y qué es lo que ella quiere contigo yo estoy obligado con ella qué tiempo tú tienes con ella mucho yo vine de fuera y me rompió todo mío y yo estoy sacando las autoridades que te dicen ahora que yo estoy así que lo que tú quieres que le deje tranquilo que quiero y qué te dice ella que no 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 tú no me comentan a pegar me tenia encerrado en la casa ya que el tiempo que la policía cuja lo que ya tenía en tanto contigo qué tiempo tienen ustedes juntos estos años dama explicando la situación que está pasando con este muchacho que es lo que está sucediendo vamos a hablar de la autoridad siempre dice que usted lo tenía secuestrado que le dio golpe que usted lo tenía encerrado ok explicando entonces yo tengo que irme yo tengo que estar de donde tú eres hermano yo soy de aquí de santiago pero vivo en España tenía que irme ahora el 12 y no me puedo ir porque ya me rompió los papeles y que alegra eso mismo porque no me quiero meter un problema con ella ella lo que quiere y yo me meten problemas mira como estoy yo que no he dormido ni nada a qué vinieron ustedes de aquí aquí yo yo vine de este carro botado allí porque no quiero meterme en problemas con ella no ella vive aquí entonces yo no quiero meterme problema yo que quiero salir y mire se meten en el carro metiendo me deja salir que te dice yo no aguanto esta agonía que tengo que te dice hermano que no sé si no es tu mismo no se va y que lleva a tomar decisiones conmigo pues yo voy a estar así tú temes claro te vemos con mi vida porque ya lo ha hecho varias veces ya te ha tenido problemas con eso qué tipo de amenaza además de la de anoche y hoy ha hecho ella anteriormente con todo ya no no yo no quiero nada con ella que me deje ir tranquilo en activa que me deje ir tranquilo no procede nada con ella dama pero porque usted no quiere hablar cuál es la situación usted tiene derecho a la situación realmente cuál es que tiene que decir con el abogado mi amor pero él dice que no quiere estar mal con usted bueno ahí está señores la mujer no deja ni respirar a ese pobre infeliz que lo único que él quiere es regresar a españa qué consejo le darías a este hombre no sé que no Gracias. Gracias.